A estas alturas, que lo de Kiko Matamoros y su hijo Diego pueda acabar en una reconciliación, está ya más en terreno de la ciencia ficción que de lo remotamente hipotético. Su relación paternofilial parece herida de muerte. Y más después del último paso que está decidido a dar el defensor de la audiencia de Sálvame. Tal como ha contado en Ya es mediodía y Sálvame, Kiko está dispuesto a llevar a los tribunales a Diego, a quien ha llegado a calificar de psicópata. El colaborador de Mediaset se siente dolido e indignado por el controvertido polígrafo que protagonizó su primogénito en Sábado Deluxe. A mí me lesiona la autoestima. No sé cómo se puede ser tan desleal. Lo haces por dinero, ha afirmado frustrado. Aunque el punto más revelador ha sido cuando ha destapado lo defraudado que también se siente consigo mismo, me siento culpable de haber creado este monstruo. Me voy a querellar contra mi hijo Diego y voy a pedir cárcel para él, confirmaba con contundencia. Su intención es proceder con este derecho en cuanto llegue a Madrid y darle una lección a su hijo, a ver si se le quita el vicio de ir difamando y a ver si así está un tiempo largo sin hablar de mí en televisión. Recién aterrizado de su luna de miel con Estela Grande, Diego embestía con toda la fuerza contra su padre, su hermana y Macoque. Hablaba con acritud de la separación de su padre y la concursante de GHBip6 y arrojaba más datos escandalosos sobre infidelidades en su matrimonio y las razones del fracaso de su unión. A pesar de su tono calmado, el patriarca del clan declaraba estar indignado, aunque no sorprendido de la actitud de su hijo. Me constaba que lo iba a hacer. Es mi hijo, le reconozco y sé de lo que es capaz por dinero y por venganza y por celos. «Fundamentalmente creo que lo ha hecho todo por dinero», ha afirmado. Asimismo, ha vuelto a desmentir las palabras de Diego, «No hay ninguna verdad. Ni una. Todo es falso. Llevo sin hablarme con mi hijo desde hace años». El colaborador de Salvame también ha declarado que cree que su hija Laura no cree que se querelle contra su hermano, aunque anima a Macoque a hacerlo cuando salga de GHBip6. «Vamos a estar unidos en todo lo que haga falta. Pero vamos, que en esto ya se acabó, porque Macoque fue mi mujer, mi pareja, por respeto a mí por no tener mala situación no actuó judicialmente hasta aquí llegaron las aguas, ha dicho harto de este momento tan complicado e incómodo que se ha generado en el seno familiar. Kiko ha acabado confesando que no ve una solución entre él y su hijo, pues ni la quiero ni la deseo. Por lo ocurrido, se muestra inflexible en cuanto a la desagradable situación de llevar a un hijo ante los tribunales, para mí no es desagradable enfrentarme a un hijo en los tribunales. Para mí son más desagradables otras cosas. Ya no soy capaz ni de desearle nada bueno. Yo creo que va a ser un bálsamo verlo en un banquillo». Gracias. 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 Gracias.